Y la Policía Nacional Civil de Mexicanos presentó a cuatro personas acusadas del delito de estafa en perjuicio de un empresario a quien le exigían la cantidad de quinientos dólares en pagos programados. En el mismo lugar fueron presentadas dos personas más a quienes se les acusa de estafa por la venta de un terreno que no era de su propiedad. Según investigaciones, los casos datan del año dos mil quince y los detenidos podrían enfrentar una pena de entre ocho y quince años de prisión por los delitos cometidos.